Antiguamente, los egipcios pensaban que después de la muerte había otra vida. Por ello, se momificaban los cuerpos con el fin de prepararlos para ese viaje a su futura vida. Era un proceso largo y costoso que era posible solo para aquellas personas que pudieran permitírselo, como los faraones. Pero, ¿cuál es el proceso en general para momificar una persona? Primero, el cuerpo era despojado de sus vestimentas y tumbado sobre una cama de embalsamamiento para su purificación. Una vez en la cama, se realizaba una incisión en el lado izquierdo del abdomen con un cuchillo de piedra de obsidiana con la apertura suficiente como para meter la mano y extraer el hígado, el estómago, los intestinos y el diafragma y los pulmones. El corazón se dejaba intacto, ya que era necesario para el juicio final. Anubis, el dios a cargo de esta prueba, usaba el corazón para equilibrar la pluma de Matt, que simbolizaba la verdad, la justicia y la armonía, y así decidir si serían admitidos en el Seket-Aru, que es el paraíso, o si sería devorado por la diosa Amit, destruyendo su alma. El resto de órganos extraídos se lavaba y se enjuagaban con especias y vino de palma, para luego guardarlos en vasos canopos o jarras canópicas, una especie de jarras con motivos. ¿Y qué pasaba con el cerebro? Hay estudios que afirman que se intentaba extraer, bien sea haciendo un pequeño agujero en la cabeza, o incluso por la cavidad nasal. Retirados los órganos, el cuerpo sufría un proceso de deshidratación, para lo que utilizaban natrón. Esta sal se introducía por las cavidades corporales y, aparte, se cubría el cuerpo completo, evitando el proceso de descomposición. Una vez deshidratado, y con el fin de mantener la forma del cuerpo, lo rellenaban con diferentes materiales, como polvo de natrón, paja, serrín o arena, así como aceites aromáticos, perfumes, canela, incienso o incluso cebollas, para evitar el olor. Tras esto, se envolvía el cuerpo con unas finas telas de lino, colocándose amuletos en diferentes partes del cuerpo, que se pensaba que eran esenciales para el paso al más allá. Tan solo entonces, el cuerpo quedaba preparado para su viaje al más allá, y se conservaba a lo largo de miles de años en buen estado. Si quieres saber más sobre el proceso de momificación, así como muchas otras cosas interesantes sobre la cultura egipcia, no dudes en pasarte por la Casa de la Ciencia de Sevilla. Como siempre, nos vemos en el próximo video.